Es que para la seguridad alimentaria en nuestro país esta gestión y el próximo año es que no se puede trasladar de contrabando al exterior alimentos que se consideran muy importantes para garantizar el consumo de los bolivianos en el mercado interno. Y se refiere al maíz, al trigo, a la soya, al sorgo y también carne en pie. Esto, ante todo, tenemos una vigilancia muy sigurosa en el interior para que esto no pueda salir. Hace unos dos días, a través de nuestra Armada Boliviana, hemos logrado comisar alrededor de 400 quintales de trigo. Y esto se ha entregado a la aduana. En ese entendido, cumpliendo también, hemos decomisado 30 garrafas. Y seguimos revisando la información actualizada para darles a conocer...